5 de la mañana tu me llama Solo pa' ver quien esta en mi cama Yo no tengo tiempo pa' tu drama A mi no me llame a las 5 de la mañana Porque de seguro ando de rumba con mi hermana Tu quieres llamarme solo cuando tienes ganas Yo quiero bailar esta noche Voy a disfrutar sin reproches Te pones celoso si me ves con otro Hago lo que quiero, yo solo me la gozo Te pones celoso si me ves con otro Yo no soy de ellos y tu ya tampoco Sé que me celas y yo te veo Y tu me miras, yo me meneo Te pones celoso si me ves con otro Yo hago lo que quiero, yo solo me la gozo Le hago rum pum 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 Tu quieres rum pum 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 Le hago rum pum 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 Tu quieres rum pum 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 No necesito que me paguen mil los tragos Eres intenso, estas haciendo demasiado Tienes dinero pero yo tambien trabajo Yo no pregunto si lo quiero, yo lo hago Yo se que tu quieres probar mi piel No soy de esas, me sabes bien Ya te lo dije en vez de una vez Que no voy a caer Te pones celoso si me ves con otro Hago lo que quiero, yo solo me la gozo Te pones celoso si me ves con otro Yo hago lo que quiero, yo solo me la gozo Le hago rum pum 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 Yo le hago rum pum 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 Yo se lo que quieres ¡Gracias!